¿Qué es la economía en Costa Rica? Especialmente los planes de algunos de los candidatos presidenciales en Costa Rica. Comenzamos con Juan Diego Castro. Daniel, dice a favor de la libre competencia, depreciación suave del tipo de cambio, control de gasto público y modernización de impuestos. Eso lo dice el Partido de Integración Nacional. Bueno, el candidato del PIN, así se le llama al Partido de Integración Nacional, no sale mucho de la... No es nuevo todo esto, estar en libre competencia, tener una relación más que todo comercial en el área internacional, aprovechando que el mundo va a crecer un 3%, es pilar fundamental para las exportaciones en Costa Rica. Una depreciación suave, la verdad no se dice suave, una depreciación moderada. Eso quiere decir que el tipo de cambio va a ir a la alza de una manera conservadora. El control de gasto público que tiene que ver con el famoso plan fiscal, entonces no es nada nuevo. Y esa modernización de impuestos es simplemente ver cómo pasar de ese impuesto de ventas a un impuesto de valor agregado que los servicios estarán grabados en este sentido, que hasta los momentos no lo hacen. Vamos a ver ahora al candidato Pisa, vamos a ver a otro de los candidatos, Rodolfo Pisa, candidato al Partido de Unidad Social Cristiana, déficit fiscal a menos de 3%, no cree en paquetes tributarios, cree cero beneficios a empleados públicos y bajar tasa de desempleo a menos de 6%. Bueno, la verdad que el señor Pisa lo respeto mucho, pero creo que es muy esperanzador y muy optimista estos números. Cero déficit fiscal por menos de 3%, cuando acabamos de tener la semana pasada un 6,2%, estamos hablando de bajarle 3 puntos porcentuales. Sin tener paquetes tributarios es complicadísimo, o sea, hay que aumentar los ingresos y hay que tener una tijera para recortar algunas cosas del gasto público superfluo, que es importante. Cero beneficios a empleados públicos, lo veo muy difícil en un país donde... El tamaño del Estado es muy grande. No solamente en el Estado, sino que las leyes cubren al empleado público. Entonces, y los sindicatos tienen un poder muy grande y bajar la tasa de desempleo por menos de 6%, vea, lo veo muy, 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 muy retador. O sea, hoy en día está en 8,5%, el mundo en exportaciones podría estar mejor, pero en inversión extranjera lo veo más complicado. Revisemos la propuesta de Fabricio Alvarado, también otro de los candidatos presidenciales del Partido Restauración Nacional. Dice política fiscal de emergencia, dice congelar gasto público, mantener la política monetaria actual y apoyo a las microempresas. Bueno, en los primeros dos prácticamente se repite lo de los señores Pisa y Castro. Sí, hay una política fiscal que tiene que estar en emergencia y congelar el gasto público. Yo preferiría, en vez de congelar, me gustaría ver la palabra de recortar. La política, la monetaria actual, sin tener que entrar en tanta deuda, poder obtener ingresos frescos de la misma economía. Y por supuesto el tema del apoyo a las microempresas, más que un plan económico, me parece una expresión muy populista. Porque la microempresa, si no hay una buena liquidez donde venga la inversión extranjera a colocar dinamismo en el mercado, puedes apoyar a la microempresa, pero va a quebrar a los seis meses. Entonces, esos son, digamos, unos puntos que yo veo débiles en el tema del Partido Restauración Nacional por parte del señor Fabricio Alvarado. Vamos a ver ahora al candidato por el Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi. Hablan de desentrabar el Estado, apoyar a 4.400 nuevos emprendimientos. ¿La generación de más de 150.000 empleos y simplificación de trámites? Bueno, soñar no cuesta nada y para mí eso es lo que estoy viendo acá, desentrabar el Estado. Eso es un síntoma y un efecto que existe en toda Latinoamérica y Costa Rica no escapa de ello. La burocracia que hay en el Estado, no va a haber un mesías que lo va a solucionar. Apoyar 4.400 nuevos emprendimientos, lo vimos en el candidato anterior. Y puede apoyarlos, pero si a los seis meses no existe una buena economía, prácticamente aquí se lo vaya a... ¿Y la generación de 150.000 empleos? La generación de 150.000 empleos tiene que estar de la mano con la inversión extranjera directa. Acá, si no se dan las condiciones desde el punto de vista fiscal, tributario y condiciones socioeconómicas, lamentablemente, 150.000 empleos lo veo muy optimista. Y la simplificación de trámites no me parece que es parte de un... o sea, me parece algo que es populismo en este caso. Carlos Alvarado, el otro candidato del partido Acción Ciudadana, el partido oficialista, dice sistema tributario progresivo, reforma del impuesto sobre la renta, cambiar el impuesto de ventas a el impuesto al valor agregado, revisar pensiones excesivas y el tipo de cambio flexible. Este gobierno, esta propuesta que él maneja, ¿hay correcciones al actual plan económico que tiene el presidente Luis Guillermo Solís? ¿Por qué es el mismo partido? Bueno, prácticamente es un copy-paste de lo que viene diciendo, es la continuidad del gobierno de Luis Guillermo. En el caso del impuesto de ventas al impuesto de valor agregado, está trabado hace cuatro años en la Asamblea. Lo que quiere llevar el señor Alvarado es poder capitalizar eso, lo hemos visto con los otros candidatos. Así que prácticamente lo estoy viendo como algo que se va a hacer gane quien gane. En el tema de revisar las pensiones, eso para mí es cortar las pensiones. El tipo de cambio flexible es lo mismo que, digamos antes, una devaluación moderada. Entonces, prácticamente el señor Alvarado va a ser, digamos, de las cosas malas que se hizo en la aprendizaje que tuvo el gobierno del Partido de Acción Ciudadana, corregir y poderlo llevar a cabo. Entonces, digamos, en líneas generales, disculpa, yo veo que prácticamente todos convergen en lo mismo. No, veo que para el año que viene, para el año 2018, aquí en Costa Rica va a tener un impuesto de valor agregado, definitivamente. Va a tener una devaluación del tipo de cambio de dos formas. Uno, porque ya no se va a poder endeudar más. Y dos, porque va a verse mermado por la entrada de inversión extranjera. Y el déficit fiscal, acá, tenemos que rezarle todos a la Virgen, digamos así, de que el plan de facturación digital, más una buena fe de los ciudadanos en Costa Rica, vean con buenos ojos ese problema, ¿no? Y en vez de poner el tema de evasión y ilusión en el tapete, al contrario, que la gente se acerque a pagar como debe ser, para que, digamos, el gobierno pueda tener los recursos necesarios, sea quien sea el ganador. Porque al final todos viven en un país y sin dinero el país no va a poder salir adelante. Bueno, un reto, ¿no? Un reto y una dura tarea la que tiene el nuevo presidente. Sí, me parece que los planes que hemos visto, por lo menos los que han plasmado acá, son muy escuetos. Me gustaría, obviamente, ver acciones mucho más tajantes. Pero está claro que estos cinco personajes que acabamos de ver acá, que son los que lideran... Son trece candidatos. Son trece candidatos, prácticamente todos convergen en lo mismo. Uno solo es el que dice que no hay impuestos. Pero lo que sí está claro es que Costa Rica le va a venir un año bastante turbulento. Y para nosotros los analistas va a estar bastante entretenido, lamentablemente, porque tenemos que dar aportes a la sociedad costarricense. Y, obviamente, de una manera muy responsable para que se puedan ejecutar a la brevedad posible. Bueno, esto es parte de la parte que también hace CD24, el Centro Internacional de Noticias, para que los electores en Costa Rica tomen una decisión inteligente. Muchas gracias, Daniel. No, muchas gracias a ustedes. Y como estamos previos a las elecciones en Costa Rica, hay que recordar que todos los ciudadanos costarricenses, con una cédula en mano, tienen el deber y el derecho de ir al sufragio. Y, entonces, los invitamos siempre que vayan a votar, que es lo más importante. Así es, para que tomen las decisiones de las riendas, de quién va a tomar las riendas en su país. Amigos, así concluimos esta parte de nuestra sección de Economía. Al regreso tenemos más de CD24 Noticias.